Hay que seguir trabajando por los detalles. Hoy no fue un partido bueno para nosotros, para nada bueno. Y bueno, pero ha sido uno de tantos partidos, desgraciadamente en esta instancia. Pero hay que corregir errores y seguir porque estamos en la lucha, ¿no? Oye, don Pedro, por su tiempo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes. ¿Qué faltó en los 90? Nos faltó el cerebro, el 5 del cerebro nuestro. Y cuando lo expulsaron, lo sintió el equipo. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, también ellos son un gran equipo y los chicos nuestros son demasiado nuevos en estas instancias. Entonces de repente empezó el partido. Porque son muy buenos jugadores, una llave muy dura. ¿Están respondiendo los jóvenes? Es una llave muy dura. Fue una llave muy dura. Como va a ser cada una de ellas. Bueno, ¿qué va a ser? Hay que corregir errores y se nos dio la oportunidad de seguir y hay que aprovecharlo. ¿Motiva? Porque ellos tenían jugadores con mucha experiencia, ¿no? No, seguro. Ellos son un equipo, un gran equipo. Y lo demostró en la cancha en los dos partidos. La suerte hoy estuvo de nuestro lado. Así que los felicito de equipo contrario. Y bueno, espero que podamos mejorar para seguir. Porque tenemos mucha ilusión de seguir.